Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no hacía un video, pero pienso que hoy es bastante importante lo que tengo que contarles, compartirles. En esta cuarentena pienso que hemos pasado por diferentes momentos. Tal vez la primera semana, la segunda semana fue como de miedo, de incertidumbre. Algunos de pronto la tomaron como descanso, durmieron un montón, fue como un tiempo de relajarse, de compartir en familia. Pero al pasar las semanas ya empieza más el desespero, a sentirse el encierro. Tal vez hay cierto miedo de qué va a pasar, cómo se van a apagar las cosas. Y esta semana fue bastante diferente para mí. Las primeras, bueno, no me afectó mucho porque yo siempre he trabajado online, entonces no fue tan duro para mí. Siempre con proyectos, con cosas. Pero esta semana ya me empezó a afectar realmente el encierro. Me sentí deprimida, no quería hacer nada, solamente dormir y comer. Tratar de satisfacerme con otras cosas que no son buenas tampoco. Y bueno, hoy me levanté e hice algo que no hacía hace mucho tiempo, de corazón, y fue orar. Siempre antes de orar me gusta cantar, escuchar música que me acerque a Dios. Pienso que tal vez a Dios es el único que le gusta que yo le cante, porque siempre que canto mi familia se ríe de mí. Mi novio me dice que por favor lo respete, que no cante, porque me encanta cantar. Pienso que a él es el único que no le molesta, o al menos no me lo ha dicho. Y mientras cantaba, yo le preguntaba, ¿por qué no me has vuelto a hablar? ¿Por qué ya no te escucho como antes? Y él me decía, ¿qué dices? Yo nunca he dejado de hablarte, siempre te envío mensajes, siempre te llamo, pero tú eres la que no me escucha. Tú eres la que no recibe mis mensajes, ¿sí? Me has puesto en silencio y ya no te puedo enviar mensajes, siempre te los envío, pero no te llegan. O tal vez los ves, pero no los lees, pero yo siempre he estado ahí, siempre he estado, siempre estaré. Siempre que oro, me gusta que Dios me hable de una forma muy clara, ¿sí? En este momento me lo mostraba como los mensajes. Nosotros, ahora con la tecnología, nuestro WhatsApp, Facebook, siempre decidimos lo que queremos leer, lo que no, lo que no nos gusta, simplemente lo eliminamos o lo bloqueamos. Y hoy quiero hacerte esta reflexión, esta pregunta, ¿tú cómo estás? ¿Estás recibiendo esos mensajes? ¿Estás permitiendo que Dios te escriba, que Dios te hable? O tal vez has hecho al igual que yo, lo has puesto en silencio, o no lo has vuelto a leer, o lo has bloqueado, o simplemente nunca lo has puesto entre tus contactos? ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo sé que en este momento es cuando más Él nos está hablando, es cuando más nos está buscando, pero depende de nosotros recibir o no esos mensajes.